Recordando a los inmortales que marcaron la historia del béisbol mexicano. Un día como hoy, 12 de noviembre, pero de 1961, fallece Alejandro Aguilar Reyes en la Ciudad de México. Alejandro Aguilar Reyes, fraynano, es uno de los personajes icónicos del béisbol mexicano. Ya que a él se debe la genial idea de crear el Salón de la Fama del Béisbol en México. Él es Alejandro Aguilar Reyes, inmortal del béisbol mexicano, clase 1973.